Y faltan, faltan compañeros, compañeras que estén a su alrededor. Yo creo, fíjate, a mí me hubiera gustado ver un parlamento más acuerpado con mejores parlamentarios y parlamentarias. Destacan algunos perfiles como Gerardo Fernández Noroña y otros más, pero son pocos en realidad. O sea, para la cantidad de parlamentarios que hay en el Senado y que hay en la Cámara de Diputados, creo que pocos dan el debate como Andrés Manuel o como Fernández Noroña.